Buenas tardes amigos, en esta oportunidad les vengo a traer un nuevo video. Quiero explicarles un poco en qué consiste este video. Yo soy ingeniero industrial de profesión, pero también me he dedicado a lo que es minería a pequeña escala. Me gusta la actividad y por haber trabajado en esta actividad he podido conseguir algunos minerales interesantes. Todos estos minerales que yo les voy a mostrar contienen oro en diferentes cantidades. Empecemos con este cuarzo. Como ven, es un cuarzo rojizo, es decir, tiene bastantes óxidos y también contiene oro. Quizás no lo puedan observar, pero en este punto de acá tenemos una pequeña mota de oro. Casi imperceptible, pero para alguien que conoce, lo reconoce fácilmente. Además de tener restos cenizos, pero muy vagamente. Es un cuarzo, es una veta de aproximadamente unos 5 centímetros de potencia. Igual está este cuarzo. Es un cuarzo un poco más blanco. Recordemos que el cuarzo está compuesto de silicio. Y dentro de él encontramos diferentes minerales metálicos, en este caso, como el oro. Pero, como vemos acá, algunas motas de oro a la vista, muy claramente, son cuarzos de alta ley. A diferencia de este cuarzo, este cuarzo vemos que es aún más blanco. En este cuarzo mayormente no se sabe encontrar lo que es oro, oro nativo, a simple vista. En algunas oportunidades he podido ver, pero es más fácil encontrar en cuarzos rojizos como estos. Yo les estoy hablando mayormente de Perú, del sur de Perú. En estos lugares encontramos este tipo de mineral. Además de este tipo de mineral, quiero llegar a mostrarles este otro mineral. Miren, esta es una roca que pareciera estéril. Pero yo lo he logrado conseguir de una mina de oro mediana. Es decir, que ya trabaja con maquinarias, con equipos, con maquinarias pesadas. Y que produce kilos y kilos de oro. Vemos que solo vemos óxido, nada más. Una pequeña muestra de óxido y el mineral pareciera estéril. Es decir, el oro acá se encuentra diseminado. Está en su composición molecular, distribuido. Y para un trabajador o para un empresario minero, a pequeña escala, no le convendría trabajar esto. Porque los gramos que va a sacar de oro por tonelada, sería uno o dos gramos. Y con un proceso de cianuración, lamentablemente nosotros trabajamos con un proceso de gravimetría y también amalgamación. Entonces no nos convendría. Pero es una muestra de que también el oro viene en minerales y en tipos de roca diferentes. No solamente en cuarsos blancos. Y lo ponemos para acá. Ahora voy a mostrarles unos cuarsos muy peculiares. Porque son de color verdoso. Y casi no encontramos oro en este tipo de cuarsos. Pero tuve la oportunidad de trabajar esta veta. Como ven acá, es una veta verdosa. ¿Por qué el color verdoso? En sí, tenemos cuarzo, tenemos pizarra, la roca pizarra en la parte de arriba. Pero también tenemos, como les digo, cuarzo blanco. Pero más que todo, un tipo de mineral verdoso. Es decir, debe haber impurezas en este mineral, en este cuarzo, para que le dé este color. Como les digo, yo no soy geólogo, soy ingeniero industrial. Pero, años dedicado a la minería. Entonces, en este cuarzo de color verdoso, vemos que también hay oro. Este cuarzo, no sé si sea cuarzo exactamente. Pero estoy seguro que es por ciertas impurezas. Podría ser hierro, podría ser berilio, no podría especificarles. Pero, en ciertas ocasiones, también lleva oro. Este tipo de vetas, con mineral verdoso. Acá vemos oro a vista, es un oro nativo muy bonito, con este cuarzo verdoso. Es muy fluctuante, es decir, puede tener oro por una cierta temporada. Entramos unos 20, 30 metros y el oro desaparece prácticamente al 100%. Quizás la minería, a mayor escala, le sea normal a estas fluctuaciones. Pero, cuando trabajamos a pequeña escala, nos cuesta un poco poder seguir avanzando y poder seguir explotando un tipo de yacimiento que tenga estas cualidades. Ahora voy a enseñarles otros dos cuarzos. En el cual hemos encontrado un oro de baja, no es de baja ley, sino de menor ley. Es decir, este oro que han visto en estas piedras puede tener una ley, o podríamos decir, los kilates del oro. Me refiero a los kilates, digamos, unos 21 kilates. Es decir, es alta su calidad. Pero en este caso vemos un oro más pálido. Miren, es 18 kilates, 19 kilates. Le sabemos llamar oro de segunda. Y se encuentra mayormente en vetas blancas con bastantes restos cenizos. Pizarras. Restos cenizos de las pizarras que se le han incrustado al cuarzo. Y es un oro que cuesta un poco menos, pero si también hay una cantidad razonable, se puede trabajar. De la misma manera, en esta piedra, restos cenizos en abundancia y un oro más amarillo. Un oro de un color medio alimonado. Oro de segunda. Interesante. Les quiero mostrar esta roca también, en el cual vemos oro de primera, de alta ley. También es una roca, es un cuarzo con bastante óxido. Pertenece al mismo tipo de mineral que expliqué al comienzo. Acá tenemos una vetilla. ¿Por qué vetilla? Porque ven que este mineral, este cuarzo, es delgado. Es decir, el filón es muy delgado. Aproximadamente un centímetro nada más. Que también contiene oro. No sé si lo puedan observar. Ahí tiene una pequeña mota de oro. Este tipo de yacimientos, yo he trabajado también así a pequeña escala. Y suelen ser a veces beneficiosos cuando es de alta ley. Es decir, cuando hay bastantes gramos por tonelada. En este caso, si encontramos una cantidad de oro relativamente baja, entonces ya no se hace rentable. Pues no se puede acumular, no se puede juntar. Y para poder procesar todo este mineral, la cantidad de oro que se extrae es poca. Y por último, les voy a enseñar uno de los cuarzos. Bueno, uno de los más bonitos que he podido encontrar. Y los tengo como recuerdo. Ya que son cuarzos de alta ley. Es decir, cuando hay bastante oro, se presenta este tipo de mineralización. De oro nativo acumulado. Y acá lo tenemos. Es oro nativo acumulado en una sola piedra. Como vemos, es cuando hay harto oro. Cuando uno va a encontrar, digamos, medio kilo de oro, un kilo de oro. El oro se presenta así. Como lo ven, oro nativo, puro, prácticamente. Libre de sulfuros. Acompañado solamente de óxido, que es fácil de extraer. Es una piedra muy hermosa. Es muy hermosa. Casi este tipo de muestras no se encuentran fácilmente. Acá tengo otro. De la misma manera. Es una charpa, es un clavo de oro. Encrustado en el cuarzo. Muy hermoso. Muy hermoso. Muy bonito. En este mineral con óxidos. Y por último. Tengo aquí otro cuarzo. También que presenta oro nativo expuesto. Aunque aquí vemos un poco de acumulación de... Junto con el oro en un sulfuro. En este caso, pirita. Charco pirita acumulada al lado de estas motas de oro. Es decir, también los sulfuros llevan oro. Es decir, este mineral hemos extraído más o menos de una profundidad de 200 metros, 300 metros de profundidad. En una galería. Pero vemos que es una muestra muy bonita. Bueno amigos. Como ven. Es una parte de la colección que tengo de minerales. Espero que les haya gustado el video. Y ya les estaré subiendo unas nuevas actualizaciones. En caso tengamos algún proyecto por ahí. Gracias por el video. Y hasta la próxima. Gracias por haber visto el video. Y hasta la próxima. Gracias por haber visto el video. Y hasta la próxima.